Tenemos, ese es Ryan, el hombre que dispone de las cámaras, Efraín, ¿quién más? La dama que nos ayuda en todo lo que significa el aporte en el ámbito de generador de caracteres, Nicolás, el iluminador, porque esta escenografía que diseñé triunfa para casa, si yo que la ilumine, ¿quién tenemos aquí? Gerson Freitas. Gerson Freitas, bien Gerson, ¿quién más? Estamos, Chirino, ¿dónde está Chirino? Paneamos, 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 allá está. Bueno, y el asistente allá al fondo de audio, el operador de audio allá levantando la mano, Benjamín. Bueno, todos queremos desearles a ustedes una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, y que esto no sea para nada un lugar común. Lo que queremos decirles es que nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, pasa por momentos difíciles, por la situación que está afrontando nuestro liderazgo, pero en todo caso, con la profunda fe en Dios nuestro Señor y respetando la fe de cada quien, vamos a hacer nuestros mejores votos para que esto sea una nave que llegue a buen puerto. Y por lo demás, así lo desea todo el equipo, y queremos, como siempre llego conmigo a algo que es un testimonio, sabía que lo tenía por acá. Este es el Cristo Azul, el mismo Cristo Azul, que mi general en jefe, como se llama nuestro general en jefe, en el mismo que le entregó el Cristo Azul al presidente Chávez, nos mandó en momentos difíciles, uno que dijo, este es el hermano del que le di al presidente Chávez, y como tú eres como eres, lo vas a necesitar. Así que, mi general, Presidento Pérez Arcai, siempre lo llevamos con nosotros como lo prometimos, y con él en la mano, le deseamos al comandante en jefe la mejor salida de esta situación. Se la hace visto en peores, y tenemos fe en él, en que las cosas irán adelante. Pensando en el niño Dios y en la Navidad que se acerca, vamos a mandarles el grito de ánimo que se requiere al estilo de este equipo. Equipo, amigos, ¿cómo va a quedar eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Y ahora, vamos a salir todos, vamos a recordar, esto no estaba ni planificado, pero lo decimos a última hora, nuestra querida, contaminada y única nave espacial va a dar unas cuantas vueltas sobre su eje imaginario hasta que nos volvamos a ver. Programa, no se lo pierdan, grabado para mañana y pasado, y creí que íbamos a salir todos, pero bueno, me toca a mí. Vamos hacia allá. Dondequiera que se encuentren, de ese lado del receptor, les habló Walter Martínez, me acompaña Ricardo Guevara, el que ha sobrevivido más tiempo en esta tensión. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, y sobre todo, salud para quien la necesita. Disponga usted de las cámaras, señor director.